Canelo con Promotions Cintrón es un boxeador pegador fuerte, te miramos la cara limpia, casi ni te tocó Así es, creo que estuvimos trabajando en el gimnasio, siempre trabajamos para que no me golpeen, para tratar de salir limpio y hacer la pelea que nos convenga Gracias a Dios salimos limpios y pues sí, Cintrón es un peleador que pega fuerte, que tiene experiencia, un boxeador completo, pero gracias a Dios salimos antes de estar En tus anteriores peleas te miraba más cauteloso, en esta ocasión te viste más agresivo, ¿crees que fue por el estilo del rival? Sí, son los estilos, los estilos de los rivales a veces no se acomodan, hay unos que te meten la cabeza, que no te dejan hacer la pelea bien Y pues el estilo del rival se me empezó a acomodar ya como del segundo round para adelante y empecé a conectar los golpes como debía ser Háblanos de la atmósfera que se vivió aquí, mucha prensa, mucho público, háblanos cómo te sientes con toda esa importancia que te da ya el público y la prensa nacional Así es, me siento muy contento, agradecido con toda la prensa, siempre que hay peleas mías pues está toda la prensa ahí cubriendo la función Y me siento muy contento y agradecido con toda la gente que está apoyándome y pues yo creo que me lo he ganado, ¿no? Gracias al trabajo que hemos venido haciendo y pues esto, como siempre lo he dicho, es el inicio de muchas cosas Hace un momento me dijo tu promotor Eddie Reynoso que quieran a Floyd Mayweather A 100, nosotros tenemos sobre la mesa ese nombre, el siguiente año queremos pelear con él y pues eso es el único nombre que tenemos ahorita Él es campeón, tú eres campeón, ¿cómo acordarían de esa pelea? No, pues no sé, yo creo pelear los dos campeonatos en un peso pactado, unificar o no sé qué se puede hacer Bueno, son campeones del mismo organismo pero de diferentes pesos, tendría que pelear por alguno de los dos O pelear el mío o pelear el de él, cualquiera ya, sería de arreglarnos pero sería la pelear en 150 libras 150 libras, tú eres un boxeador chico, sin embargo estás fuerte, bajar a 150 libras no es problema No, es 150 libras sí las doy bien, obviamente cuidándome bien y haciendo una buena preparación en el alimento En el 154 no batallo mucho, pero ya para 150 pues tengo que limitar un poco la carrera Ok, ya por último Saúl, ¿algún mensaje que te gustaría enviarle al público? No, pues nada más agradecido con toda la gente que siempre estuvo apoyándome todo este año y todo lo que me ha apoyado toda mi carrera Y pues desearles feliz navidad y que la pasen muy bien